Bueno, hoy es 9 de noviembre, el año se nos fue, el mensaje de hoy está bien chido, dice, no bajes la meta, aumenta el esfuerzo. Este para mí cayó como anillo al dedo, a mucha gente le digo, nunca, nunca le bajes, hay que creer más en uno, hay que ser positivos, les he dicho, en lo que ustedes creen es lo que van a traer. Mucha gente me pregunta, ¿cómo le hiciste, cómo le haces? Yo trabajo 7 días a la semana, día y noche, créanme, o sea, subo muy pocas cosas de lo que pasa en mi vida, entonces, pues, para mí esta es una buena reflexión, espero y les ayudo a ustedes. Échenle puro para adelante, nunca se den por vencidos, que todo es posible.